Se trata del lanzamiento oficial de la declaración jurada anual de DICOSE, que como ustedes saben es al 30 de junio el ejercicio pecuario. Básicamente es eso y cómo va a ser todo de aquí al más la nueva opción que tienen para hacer la declaración jurada los productores y todos los actores que están obligados. Es de formato papel, cambia a formato electrónico, nada más. El contenido continúa siendo el mismo. Tienen que declarar exactamente lo mismo. Creemos que al productor nada, al contrario, le facilita, porque en definitiva todos nos beneficiamos en cuanto a que mejora la calidad de la información, mejoran los tiempos de obtención de esos datos, disminuyen los errores, porque ustedes cuando llenan un formulario en papel, el papel no le avisa que se esté equivocando. En cambio, ustedes saben que frente a un computador, muchas veces le dan la alerta, ojo, está haciendo algo que no está bien. Así que pensamos que va a facilitar muchísimo. ¿A partir de cuándo se va a implementar? Es en el momento que se hace la declaración jurada correspondiente año a año. Bueno, desde el año 73, ustedes saben que en 1973, desde que empezó a ser obligatorio, se ha hecho a partir del primero de julio de cada año, el productor sabe, y los giros comerciales que tienen que realizar esa declaración jurada, que es una foto del ejercicio pecuario finalizado. va a ser en las mismas condiciones. Lo que estamos haciendo a nivel nacional son charlas presenciales, capacitaciones a distancia, hay videos, tutoriales, donde pueden realizar todas las consultas, un correo electrónico, y allí evacúan todas las dudas. Y también tenemos un equipo técnico, que son los territoriales, institucionales, que están en todo el país, donde pueden aclarar las dudas. La normativa vigente de DICOSE, que DICOSE sigue existiendo, y la normativa, por tanto, es la misma, los productores saben que todos están obligados a hacerlo. Y lo que en esta resolución que emitió el señor ministro, es que los que están sí o sí obligados a hacerlo en formato electrónico, son los giros comerciales. Los productores, es facultativo, por este año, pueden hacerlo en el formato papel, como siempre lo han hecho, o pueden optar por el formato digital.